Es un pez, me voy a caminar, cabeza de gata, me voy a cantar Son pies, coños no van a faltar, siempre cada día estoy dispuesto a luchar Por dejarme a ver, que no lo enoje, que no lo enoje Manténme en pie, poderme dar mil golpes, golpes bajos que no me voy a vender Es un pez, me voy a vender Por tener, por tener un infierno más fuerte, tiempo es duro, que no lo enoje Manténme en pie, a ver, a ver me adoré, las pagoas, ne las feridas Muran atrás, por dejarme a ver, que no lo enoje Muran atrás, por tener un infierno más fuerte, tiempo es duro, que no lo enoje Muran atrás, por tener un infierno más fuerte, tiempo es duro, que no lo enoje Muran atrás, por tener un infierno más fuerte, tiempo es duro, que no lo enoje Muran atrás, por tener un infierno más fuerte, tiempo es duro, que no lo enoje Muran atrás, por tener un infierno más fuerte, tiempo es duro, que no lo enoje Muran atrás, por tener un infierno más fuerte, tiempo es duro, que no lo enoje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!